TikTok, YouTube, Netflix, videojuegos y hasta las áreas del colegio pasan hoy en día por una pantalla. ¿Qué tan bien le hace esto a nuestra salud mental? ¿Existe algún límite o cómo hago para definir hábitos saludables si yo misma me encuentro atrapada? Normalmente escuchamos que el uso excesivo de la tecnología puede tener consecuencias a largo plazo de nuestra salud. Pero, ¿qué tanto de todo esto es cierto? ¿Cuánto sabemos en realidad? Desde TEDIC y con el apoyo de la Association for Progressive Communications, lanzamos un nuevo fanzine en alianza con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que intenta responder muchas de estas preguntas que madres, padres, tutores y personas que cuidan de niños, niñas y adolescentes se hacen todo el tiempo. ¿Pantallas sí o pantallas no? ¿Y si sí, por cuánto tiempo? Te invitamos a leer nuestro nuevo fanzine Nuestra Vida en las Pantallas y a visitar nuestra web mentenlinea.org para conocer más sobre esta campaña.